buenas a todos y bienvenidos a este vídeo para crear custom endpoint en django yo soy Juan Benito Pacheco llevo unos cuantos años programando en python y más concretamente en django y hablaros acerca de cómo crear endpoint completamente custom en django como sabéis en el paradigma rest la gran mayoría de métodos que se utilizan son los cruz o sea el crear el recuperar o el actualizar o el borrar de cualquier recurso pero además de estos métodos cruz muchas veces queremos hacer acciones sobre los recursos que no están englobados siempre en un cruz de qué manera django permite hacer esto pues a través de custom endpoint que van asociados a recursos aparte que es muy sencillo crear estos custom endpoint utilizando el decorador action ya que provee de una manera muy flexible el poder generar estos métodos de manera super custom vale vamos a ver de hecho un ejemplo en nuestro en nuestro y de nuestro entorno de desarrollo donde vamos a poder donde vamos a poder ver cómo crear este endpoint completamente custom aquí en este set score esta es un endpoint que va a permitir en una aplicación de series un setear un score es decir poder que los usuarios puedan ratear de alguna manera la serie que están viendo vale para poder hacer esto que es una acción sobre un recurso que es la serie hemos creado un action que se va a ejecutar sobre el detalle de un recurso es decir no queremos ratear todas las series queremos ratear la serie 1 o la serie 2 o la serie 3 que el método que va a soportar para este rating es un put que el nombre del el nombre o el path del endpoint es setscore y el permiso de la clase es admin user es decir cualquier usuario que no sea admin no va a poder ratear la serie como vamos ver el action permite una personalización muy específica para cualquier endpoint debería decir que métodos elegir el path o los permisos y además el método que es setscore permite recibir toda la información de hecho la primaria del recurso al que se está modificando ya la pasa django por defecto al decirle que el detail es true y aquí ya vamos a ejecutar toda nuestra lógica vale además tiene muy buena compatibilidad con nuestro método que es el alicer class ya que nos permite decidir a través del action que es el alicer es el que queremos utilizar vale vale pues vamos a probar que todo está funcionando bien vamos a nuestro cliente de postman aquí ya tenemos el endpoint preparado y le decimos que para la serie 1 por favor se te el score le pasamos el score que queremos que se te y le decimos que va a ser un 3 esta serie la serie 1 genial dice que todo ha ido bien que nos ha pasado un 200 y ahora si vamos a ver la serie en detalle vemos que el score realmente aquí está es un 3 por lo que como podemos ver nuestro endpoint está funcionario de manera completamente correcta hasta aquí este vídeo acerca de django espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más acerca de django pulsa ahora en este botón y accede al curso en open webinars y y y y